La curiosidad por estas fórmulas les ha traído al grado de matemáticas. Además saben que al acabar tendrán trabajo. A día de hoy un matemático puede hacer falta en casi cualquier empresa. Muchas empresas muy grandes para el tema de análisis de datos están necesitando matemáticos. Antes buscábamos nosotros desesperadamente empresas para que los alumnos pudieran hacer prácticas. Ahora son las empresas las que se acercan. Por eso, salvo excepciones vocacionales, menos alumnos eligen la docencia. Y hace ya años que se veía que no producíamos, ni entre Salamanca y Valladolid, no producíamos licenciados en matemáticas para cubrir la demanda vegetativa. En las oposiciones de este año, más de la mitad de las plazas de matemáticas quedaron desiertas. Y les preocupa quiénes van a ocupar esas vacantes. Si no son matemáticos, pues la sociedad y el Estado tendrán que tirar de otras titulaciones. Que en general, con alguna excepción, ahora mismo, con los planes de ahora, no están cualificados, en mi opinión, para impartir una buena docencia. Si los alumnos no llegan bien formados, nosotros no podemos trabajar bien en la universidad. Entonces nos hace falta el trabajo fundamental de los profesores de secundaria. Y hace falta gente de matemáticas para enseñar matemáticas. Desde la universidad piden voluntad política para hacer la carrera docente más atractiva. Gracias.